Música Sean bienvenidos a un capítulo más de George a la Carta, hoy desde 107 Steak & Bar, delicioso restaurante en el Doral, se los recomiendo, pero con todo lo de la ley. Hoy tenemos tres invitados de lujo como siempre. La primera, una periodista que se ha ganado a pulso el puesto que tiene, porque ha logrado entrevistar al presidente de los Estados Unidos y de ahí para abajo. Todos ustedes la siguen y están pendientes de cada una de sus publicaciones en las redes sociales y por supuesto en su programa de televisión. Ella es Carla Angola. Esta lucha por la defensa de la libertad de expresión no tiene fronteras. El segundo invitado, el papá del muchacho. Usted baila, se desata, se da contra las paredes en ese gimnasio, baja los kilos y se pone nené. Y usted que baila, zumba. ¿Y quién es el padre? El señor Beto Pérez. Y por último, pero no menos importante, la representación no del merengue, sino del rock latinoamericano, pero sobre todo venezolano. El vocalista de Caramelos de Cianuro, Acier Casalis. Despiértame, Verónica, al romper el día. Esta mesa se pone buena no más nombrarlo, así que buen provecho. Bueno, primero con un brindis. Vamos a empezar con un brindis para relajar el cuerpo. Esta gente no bebe, mira tú, puro refresquito. Hasta ya, hasta ya no llega. No llega, pero bueno, pero no bebe, pues. Qué broma. Mira, después con la derecha. Estamos bebiendo cubalibra sin ron. No, lo que pasa es que el señor está superando una hepatitis, porque la gente dirá, ¿cómo que a Cierno bebe? Bueno, superando una hepatitis, pues, ¿cuál es el problema? Es la única, no piense mal de mí. Claro, no, sigo ahí, sigo ahí. Y el señor Beto, bueno, ejemplo de ejercicio. Sí, pues, yo me llego a tomar un traguito. Pero no bebes del todo. No, sí, 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 sino que ahora me estoy preparando para algo, entonces ando en ese momento de prepararme. Ah, está, como cleaning. Sí, estoy clean, clean. Pero sí me gusta tomarme un whiskycito. Un whiskycito es lo único que me gusta, que no me siento mal al otro día. A mí me pasa lo mismo. Ahora entiendo a los venezolanos. A mí me pasa lo mismo. Los venezolanos. Los nosotros venezolanos, mucho de eso. Sí, pues somos muy escoceses. Sí, eso me da cuenta. Entonces, Latinoamérica, o sea, todo el mundo ve otra cosa. Todo el escozor. Todo el mundo con el fútbol, y nosotros whisky. Y el pisco, el aguardiente. Y de hecho, las mujeres venezolanas son las únicas que toman whisky en el mundo. Y le meten el dedo. A mí me gustaba, pero ya me voy con el vinito. Porque ahora estás más gringa. El vinito. No, chico, qué gringa, nada, todavía no. Ahorita vamos a hablar de ese tema. El año que viene. Bueno, vamos a darle la bienvenida y que la participación a Katy, que nos va a hablar de lo que vamos a ordenar. Ya no sé ni qué vamos a hacer contigo, Katy, pero que es chévere, mi amor. Un placer tenerlos acá. Gracias. Ah, no, es el primer plato, exacto. Que me confundo. Ay, Dios. Primer plato, bienvenida. Gracias. Eso que van, lo que acaban de poner ahí, ese cono, esos conos a las puntas, es la locura total. El bacon. La locura total. Ya vas a probar lo que es eso. Esta es la entrada, fíjense ustedes. Qué rico. Este restaurante es lo máximo, de verdad. Amo venir aquí a grabar. Bueno, bueno, estamos a la hora de cuando quieran, bienvenidos. Gracias. Gracias, mi amor. No, tranquilo. Para empezar, tienen las tiras de bacon de la casa. Son cinco tiras de bacon. Vienen cubiertas con azúcar morena y un poco de cayenne pepper. Eso terminan siendo un poco picantes y dulces. Ok. Locura. O sea, hay cinco y somos cuatro. Sí. No, pero son dos conos. Mejor dicho, tienen cinco. Esto es la locura. Tienen cinco, pero ustedes tres. Es mejor salir de las drogas que salir de esas. Por acá tienen los camarones a la diabola. Son camarones en una reducción de salsa marinara con flakes de pimientos rojos por encima. También son un poco picantes y por allá tienen los calamares fritos estilo andalucia. Son rebozados en una harina de garbanzos y vienen acompañados con una yoli de ajo negro. Qué maravilla. Con permiso. Gracias, mi amor. Gracias. Muy amables. Gracias. Bueno, buen provecho. Gracias. Dele con todo. De una vez. No tengan miedo. ¿Y este es con la mano? No tengan miedo. Así con tu tenedorcito. Y el otro es con la mano porque de verdad que son unas tiras increíbles. Para ver. Yo gusto la pedía antes de empezar el programa porque siempre me gustan. Me gusta el nombre. Camarones de la diabla. ¿Cómo has estado invitados para comer y hablar? Comemos y hablamos así como cuando uno come con unos amigos. Yo veo que tú te preocupas mucho por el tiempo, Carla. ¿Cómo por el tiempo? Antes de empezar a grabar. Si pasa algo, que pusiste una historia. Si pasa algo, ya saben que estoy grabando. Claro, porque siempre estás pendiente de él, ¿no? Yo no tengo vida, George. O sea, tengo que estar 24 por 24 pendiente del teléfono. Siempre, porque es que la noticia... Pero ¿te ha pasado algo, por ejemplo, que estés dentro de un cine? O sea, que estás en un cine. Por ejemplo, en un lugar donde... O por ejemplo, en un avión. Ah, bueno, en un avión ya uno se conecta. No, pero ¿sabes qué? En el avión lo hago a propósito. No me conecto al Wi-Fi. Ok. Es el único momento. Yo viajo mucho a Washington y a New York. Y lo hago adrede para darme ese permiso de, bueno, no estar conectada por lo menos por dos horas y media o tres horas. Es la única ocasión en mi vida en la que yo no me conecto al celular. ¿Y has pensado, por ejemplo, no sé, una ilusión, un momento pornográfico en tu vida, que digas de repente aterrizar en una pista y que te llegue el primer mensaje de que cayó el gobierno? Claro. Claro, lo que pasa es que al mismo tiempo tienes como... Yo a veces digo, ojalá que no pase nada hoy porque es un fin de semana y quisiera relajarme. Pero al mismo tiempo digo, no. Que pase, que pase lo que tenga que pasar. No importa no decirlo yo de primera. Lo importante es que pase. Claro, claro. Entonces, si pasa mientras estoy en esas tres horas de avión... Pero imagínate, claro, que estás en esas tres horas y no digas nada. Y todo el mundo... ¿Y Carla? ¿Qué pasó? Bueno, pero tú sabes que me pasó una vez con un evento en particular. Y lo que dije fue... Una mentira. Bueno, les estoy confesando mi mentira. Lo que dije fue... Es que estaba meditando que escribí. Y ahora que estaba dormida porque yo soy un ser humano. Claro, obvio. Y mientras transcurrió la noticia en la madrugada... Y la gente se baña. Yo estaba dormida. Claro, la gente se baña. No, tú no te puedes bañar con el teléfono en la mano. Obviamente que no. Pero entonces, bueno, ahora se los confieso. Pues uno también es un ser humano y tiene esos momentos en los que, mira, yo me quedo dormida. Pero a mí, o sea, yo te admiro mucho, Carla, tengo que confesarte. Y admiro mucho el trabajo del periodista que todo el tiempo está detrás de la noticia. No te pasa, por ejemplo, o a lo mejor te pasa muy a menudo, que te mandan una información. A cierta dice, Carla, tengo esta información de primera mano porque ese tipo es mi primo, por decirte. Una cosa política. Ese tipo es mi primo y me acaba de decir esto. Y ese tipo vive al lado de ese pana. Así es. Y vio y salió corriendo una gente y había una policía y tiraron unas piedras y una bomba lacrimonera. Pero él lo vio todo. Cuando tú le preguntas... Entonces tú dices, ¿será que lo publico o espero...? No, ya uno está curado con eso. Si tú le preguntas en verdad a la persona y le dices, ya, pero es tu primo, es tu primo, hermano. Bueno, no, es que nos decimos primo. Allí empiezo lo primero, ¿no? Ya tú vas filtrando la cosa. Ah, tú le dices primo. Bueno, sí, y yo le digo, pero tú le tienes confianza, lo conoces. Él fue quien vio el hecho. Bueno, en realidad, tú sabes que él estaba pasando por ahí y otra persona que estaba en el lugar le dijo, mira, yo creo que alguien le disparó. Claro, claro. Entonces ya tú te reservas y entonces te limitas, obviamente, a las fuentes más confiables como para publicar una cosa. Pero hay que prestarle mucha atención también a los mensajes que te llegan. Porque, mira, la televisión antes era una cosa encartonada, en la que tú endiosabas a las figuras que aparecían ahí. Ahora no, ahora estamos sometidos a la auditoría y al escrutinio todo el tiempo. Y eso es, tiene sus cosas terribles, pero tiene su cuota de verdad y también de bendición. Porque tú recuerdas todo el tiempo que no eres dueño de la verdad. Y que muchas de esas personas que te escriben son testigos, son tus reporteros en cada rincón del mundo. Es decir, algunas veces no es cierto, pero otras veces te manda el testigo de primera mano una fotografía que tú no hubieras podido conseguir nunca porque tú no estás en el lugar. Entonces es una retroalimentación en la que hay que ser muy cuidadoso, pero es muy valiosa. Es ganancia, ganancia para toda la audiencia. Claro, y además es una cosa que antes no experimentábamos. O sea, todo el mundo se enteró, o el mundo occidental se enteró que habían tomado a Osama Bin Laden cuando lo tomaron. Exacto. Porque una persona publicó un tuit diciendo, están bombardeando un lugar. Y era una persona random, alguien lo vio, un canal de noticias. Sí, sí, sí. Y publicaron la imagen que había publicado este ser que vivía en las cuevas esas donde lo agarraron, que dijo, están bombardeando cerca de mi casa. Bueno, no, realmente estaba en las afueras de Islamabad, ¿no? O sea, estaba casi que, como deciste, si fuera a Caracas, fue en Guarena. En Guarena. Es una cosa así, ¿entendés? Y yo creo que era una de las personas que estaba por ahí. Pero también ahora, como hay tantas fake news, me imagino que es algo que tú también tenías que tener cuidado. Lo primero que me pasa es que cuando viajo, por ejemplo, veo la misma noticia, ¿no? Entonces la veo aquí en CNN, ¿no? Y al otro día viajo. ¿Y español o en inglés? En inglés, en los dos canales lo veo. Voy, viajo a Turquía, veo la misma noticia y veo la perspectiva como la dicen ellos de otro lado. Completamente diferente. Entonces es muy interesante, ok, buen tico, ellos dicen así y estos dicen así, o sea, ¿cómo interpretas tú la noticia de acuerdo al mando que tú eres, no? Muy interesante. ¿Cuál es mejor, la turca o la de CNN? Yo también quiero saber, ¿con qué versión te quedas? Exacto, que quedas más con los turcos. No, yo me quedo en la mitad y digo, bueno, ahora ya le queda a uno tomar la decisión, ok, miren cómo queda una encrucijada. Porque cómo te la venden muy bien y te la dicen muy bien y acá también me la dicen muy bien. Pero tú eres un televidente inteligente porque tú no te quedas con una sola verdad, tú comparas y eso es lo que hay que hacer siempre. No todo el mundo tiene el privilegio que tiene uno de viajar también y comparar. Claro, hay que comparar, hay que comparar. Incluso yo se lo digo a mis propios seguidores, yo les digo, en estos tiempos en los que hay mucha desconfianza, sobre todo en Venezuela, porque han pasado muchas cosas, la gente te dice, bueno, pero porque yo tengo que confiar en ti, por ejemplo. Y yo le digo, es que usted tiene razón, usted no tiene que confiar en mí y menos ahora en el que todos somos sospechosos de todo. Claro. Pero yo le invito a comparar, a sacar conclusiones por su propia opinión o su propio análisis. Sí, raciocinio. Raciocinio. Que usted haga una comparación y diga, a ver, cómo ha sido el trabajo de esta periodista durante todos estos años, qué debo ponderar acá, trabajo o veo el trabajo de ella y lo comparo con el de otros periodistas y digo, ajá, entonces, ¿cómo complemento? Usted mismo llega a su conclusión, es que esa es la maravilla ahora de las redes sociales, tenemos un océano de información y lo más importante es que no sea de un centímetro de profundidad, lo más importante es que usted aproveche ese océano y además se meta en lo profundo y pueda usted curiosear todas las versiones, todas las variables y tener un criterio propio, que eso es lo más... Pero a veces es demasiado también, hay tanta información, yo también soy adicto a las noticias y me encantan. Ay, yo no sabía eso. Sí, me encanta, me encanta. Pero eso es un lado tuyo que no vendes. Pero uno se vuelve loco, te vuelves loco. Sí, te vuelve loco. Sobre todo, me pasa que los venezolanos que están fuera de Venezuela son más adictos a las noticias de lo que está pasando en Venezuela que los que están adentro. Los que están adentro quieren huir. Un poco y estamos metidos en la cosa, entonces uno, mi hermana que está afuera, mira, viste que no sé quién es del magistrado, yo digo, ¿qué magistrado es ese? Yo no sé ni de quién estás hablando. Es así, entonces yo creo que cuando uno está afuera, vives todo como mucho, también la impotencia de ver lo que estás pasando y no poder, digamos, estar ahí. Pero ahora pasa algo maravilloso que tú lo nombrabas, el tema de las redes. Por ejemplo, él decía el tema de los noticieros, que si viajas a Turquía o estás en cualquier sitio, ves los dos lados. Pero ahora la gente también sigue periodistas que le gusta lo que dice, o sea, creen, tienen credibilidad. Dicen, si este periodista lo dijo es porque esto está pasando, porque este tipo puede pasarte porque eres ser humano. Nunca me ha fallado o él corrobora mucho lo que ha pasado para publicarlo en sus propias redes y son periodistas que tienen, como tú, muchos millones de seguidores o muchos miles de seguidores que confían, confían. Y hay gente que hasta dice, hay hasta medios, yo he oído, he estado en salas de reacciones que de repente, corróbora esta información y la están corroborando y en eso oyes que dice, lo acaba de publicar fulano de tal. Y si fulano de tal lo publicó. Es verdad. O sea, es cierto. Entonces ya hasta el mismo periodista es dueño de su propia, de su propia versión. Entonces dice, voy a publicar esto porque me llega la información de primera mano, tengo la fuente. Exacto, tú tienes la fuente directa. Exacto. Y tengo la, o sea, tengo la credibilidad de publicar. No tengo que esperar que un gran medio lo publique para después yo decirlo. Es así. Que antes pasaba mucho así. Antes era así. Con el tema del Twitter, por ejemplo, cuando empezó el Twitter, yo recuerdo en Unión Radio, no es que yo haya manejado ninguna fuente de esas, porque además yo no me dedico a eso, pero oír gente que decir, o sea, periodistas decir, es que voy a esperar que lo publique el medio y después lo digo yo. Como para cubrirte la espalda, sí. No, no, es que lo dijo primero el medio y después lo publiqué yo. Pero ahora pasa al revés. Ahora el periodista que quiere dar una noticia la pone y punto. O sea, la pone y la corrobora, corrobora con la fuente, ok, voy a ponerla. Y pasa que bueno. De alguna manera también tu reputación es, digamos, es un valor más importante. Obviamente. Obviamente depende de eso. Y yo he visto unos que se han rayado porque ponen cualquier barbaridad. Pero terriblemente se han rayado. O sea, hay gente que tú dices, ¿cómo pusiste esto? Pero bueno, somos seres humanos. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que es parte del deseo de que pase algo también. Pero le ha pasado a los más besados y a los más experimentados. Le ha pasado a todo el mundo. ¿Cómo te sientes tú con las redes, Beto? No, yo me siento... O sea, tú no... A veces es un poco esclavo, ¿no? Sí. Es una cosa que te esclaviza. Sí, sí lo es. Gracias a Dios. Como generar contenido. Claro, porque hay que... Ahora es eso. El que no está ahí no existe. Y hay que existir. Y si tú tienes un negocio, como es el mío, que tengo un negocio, tienes que estar ahí. Gracias a Dios tengo un grupo de personas que también me ayuda y está pendiente de esas cosas. Pero sí hay que estar todo el tiempo ahí, ¿no? Claro. Mi gente es lo que está ahora. Y tenemos que estar todos. Y el que no se monte en ese tren no existe. Porque hay otros que se montan, ¿no? Sobre todo, tú tienes una... Bueno, tú eres el creador de un movimiento increíble en el mundo. Pero me imagino que las redes resultan maravillosas para ti porque de repente hacer la cita. Voy a estar... O sea, él nos contaba fuera de cámara. Viene de un viaje larguísimo de Asia. Estuvo en Australia. Corea. O sea, lugares que uno dice... Mi arma. No son lugares donde nosotros pateamos porque es mi yoga humor en español. ¿Qué hace yo en Corea? Pero tú haces algo que es hasta... Digamos, más permeable que hasta la misma música. Porque tú haces algo que es ejercicio. Pues la gente que se quiere mover. La gente que quiere entrar en una dinámica de ejercicio. Es como una tendencia. Dice, yo me quiero unir a este pana. Lo que él hace. Su movimiento que es increíble. Y no tengo que ni siquiera saber español. No tengo que... Simplemente aprender lo que él ha creado. Y como la seguidilla de movimientos que él ha creado. Y me puedo unir sin hablar el idioma que él habla. Sí. Yo rompí las barreras de lo que hace en el mundo del fitness. Y los instructores. Yo me acuerdo que yo iba a tomar entrenamientos. Y te decían, tienes que hablar así. Tienes que poner la voz así. Y yo dije, no, yo no quiero hablar. Ah, yo quiero moverme. Además no necesitas hablar. Yo no necesito hablar porque si yo hablo. Mi voz. Que yo tenía una profesora en mi escuela. Que siempre a 5, 6, 7, 8, pa, de ure, de piru, de paseo. Yo no quiero escuchar eso. Yo quiero escuchar la música. Yo quiero bailar con la música. Yo no quiero escuchar los pasos que me lo digan. Entonces eso me creó a mí un trauma. Y dije, no, yo dicte cuando sea profesor no quiero hablar. Hablo con mi body language izquierda, con mis cueings, mis señas. Claro. Pero para que la gente escuche. Ey, miren lo que viene. Pa, viene un corte musical. ¿Me entiendes? Entonces se volvió un lenguaje universal que me decían, no, pero usted cómo va a ser si usted no habla coreano, si usted no habla inglés cuando yo llegué aquí. Dice que yo no hablo. Yo no necesito hablar. Y ese fue mi hit. Y rompí las reglas de esa regla de instructor que tienes que hablar, poner la voz así y todo eso. Entonces siempre hice lo contrario a las reglas que decían en el mundo del fitness que tenía que hacer. como tienes que seguir una curva musical, up and down. Y yo no. ¿Tú siempre estás arriba? No. Yo tengo algo, algo que cuando llegué a Estados Unidos y bueno, pasé por muchas cosas, dormí en la calle, todo eso, hasta que alguien me dijo, ok, a ver, veamos a ver si funciona. Aquí tú no llegas y dices, no, quiero montar cachapa fitness. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Porque quiero crear una. Bueno, no. Compruebe que funciona. Entonces me llevaron a Los Ángeles, me conectaron, así como el hombre nuclear, lleno de cables, computadores, un poco de científicos, y me dijeron, baile. ¿Tú llegaste acá en el 2000? Yo llegué en el 2000, sin nada. O sea, que estás cumpliendo 20 años. Sí, voy a cumplir 20 años. De Cali, de Cali directo, ¿no? De Cali, Colombia, sí. No, de Bogotá. ¿Vivías en Bogotá? De Cali, me voy a Bogotá, de Bogotá, vine acá. ¿Qué te trajo aquí? No, ya sentía que mi país me quedaba pequeño. Yo tenía todo. O sea, yo estaba en Cali, una ciudad pequeña, y arrasé con Cali. Dije, voy para la capital, empiezo en capital, me contrata Shakira, hago comercial de televisión, vivía muy bien, y dije, no, ya me quedó pequeño esto. Y mi sueño era venirme a Estados Unidos, veía revistas de Miami. Yo conocía Miami antes de llegar, era obsesionado con venir acá. ¿Nunca habías estado aquí? Nunca. Cuando yo llegué aquí, para mí fue como que sentí que era mi sitio. Y recuerdo, cuando llegué acá, cuando tenía 18 años, una gitana francesa me dijo... ¿Aquí? No, en Cali. Está muy jovencito. Me dice, tú vas a viajar por el mundo, vas a estar rodeado de mujeres, vas a ser muy exitoso, pero para que eso te pase, tienes que vivir cerca del mar. Tú dices, vendiendo Herbalife. Este es el proyecto. Mira, pero ¿cuál es el teléfono de esa...? ¿Cómo que...? Claro, ¿cómo se llama la bruja? Yo quiero el teléfono de la bruja. Nadie tiene 18 años. Nosotros tenemos una pregunta para ella. Yo lo dije bruja. Yo dije, gitana francesa. Yo quiero el teléfono de la gitana francesa. No, pero igual te diría que la mano. Siempre buscando fuentes confiables. ¿Qué te leyó? ¿Qué te leyó? No, me dio los pies. ¿Era por los pies? Era por los pies. Nunca me los han leído. Unos lunares en los pies que tengo yo. No, a mí tampoco me han leído los pies. Una gitana fetichista. Pero ¿qué tú tuviste con ella? No, no, no. Ella me... No, lo que pasa es que yo con ella 15 días. No, no, no. Después de los 15 días... Ella me invitó a comer con otra amiga y otro amigo. Y me dijo, antes de que entren acá, lávanse los pies. Entonces lavó los pies. Ella nos los lavó y toda la cosa. Y nos sentamos así, estilo chévere, sin zapatos. Ajá, tipo japonés. Y ahí nos vio los pies y me dijo... Entonces cuando llego allá a Miami... Y ten pie grande, te dijo. Ten pie grande. No, eso por tanto. ¿Cuánto cansan tú, Beto? Después de ese benedicto, ¿qué ocurrió? No, entonces 18 años. Pasan los tiempos, llego yo a Miami y me empiezan a pasar esto. O sea, yo llegué con un maletín, dormí en un parque dos noches. No tenía nada, pero estaba feliz. Yo sí me sentía aquí feliz. ¿Qué parque estaba durmiendo? En el Hilton. Muy bien. Punto positivo. Claro, no cualquier parque. Antes muerto, qué sencillo, ¿no? Así. Entonces, empecé ahí y mi sueño era que alguien me viera, ¿no? Que alguien me viera. Pero tú traías... Claro. Como esa técnica ya... No, yo hice cuatro viajes a Miami. Ok. Y yo me iba a los gimnasios y yo decía, no hay clases latinas acá. ¿Cómo así? Esto está virgen. Y me devolví, ahorraba dinero y empecé a traer mi VHS con mi clasecita. A ver si me... No, pero yo no hablaba inglés, no tenía documentos, ¿me entienden? En ese tiempo. Me devolvía. Y la cuarta vez una instructora americana en Williams Island, en el norte de Miami, me dice, ok, venga, dicte una clase. Y yo, bueno, ¿dónde está la gente? Me dice, no, usted y yo. Y yo, qué clase una clase para una persona. Entonces, empiezo yo a hacer una audición de 15 minutos, empiezo a dictar la clase a las 3 de la tarde, un viernes, que no hay nadie en el gimnasio, y la gente que va a pesas, en vez de irse para pesas, se empieza a meter. 3, 5, 12, 15, 35 personas. Y ya cada vez que terminaba la canción, wow, es wonderful. Yo me hablaba en inglés, pero yo no sabía inglés, entonces, pero yo decía, felices. Tú no sabías que estaban aplaudiendo. Y ella se sintió presionada porque no podía cortar la audición que duraba 15 minutos y tocó dejar la clase seguida porque sus clientes estaban felices. Entonces, duró una hora la clase y dijo, la gente le decía, este nuevo instructor, qué maravilla, ¿qué es esto? Ella se sintió presionada. Me dijo, venga dentro de un mes y dicta una clase. No lo voy a contratar, venga, dicta una clase. Y yo me devolví a Colombia. Dije, ya, aquí vendí mis cosas, terminé con mi novia, Prada, vida nueva. Beto, pero quedé terminado. Claro, no, sí, la novia la querías muchísimo. No, ya, la oportunidad perfecta. Claro, tenías muchas, sí, era un amor. Era un niño. Era un amor logocano. Ya estábamos en ese momento en que ya tenía que caducar eso. Ella debe tener mucho buen recuerdo. Qué linda, ¿verdad? Qué muchacha. Sí, sí. Un de lobe este desgraciado. No, pero ahora sí, pobre. Me dejó como un pol desgraciado. ¿Sabes qué decía ella? Ella decía, siempre que yo tengo vino con un novio, se vuelven millonarios y son exitosos. Ella me decía eso. Claro, bueno, gracias, mi amor, chao. Gracias por todo. Vamos a continuar con la historia, pero antes que me lanzen a mí un zapato, voy y ya venimos con más de George a la carta. Quizás eres de esos venezolanos que han emigrado a Noruega, Alemania, Dinamarca y haces una reunión en tu casa para que la gente la pase bien y se olvide de todos los problemas y terminan hablando de lo mal que le va en la vida laboral. Y tú dices, no, esa no era la intención de la reunión. Tú lo que quieres es que esa gente sienta lo que siente en tu corazón, que es esos tambores venezolanos. Tac, 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 y la playa y ese olor a salitre. Te invito a que pongas en esa reunión diplomático lo mejor del ron venezolano, más premiado en el mundo entero, el corazón del ron. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!